Inditex ha experimentado un magnífico comportamiento en las últimas semanas. Las subidas de comienzos del mes de agosto no solo nos llevaron a su cotización por encima de la media de 200 sesiones, sino que le permitieron superar la resistencia de los 23 euros. Esto es una demostración de fortaleza que aumenta las posibilidades para que veamos una continuación de las subidas hasta los máximos históricos situados en los 23,93 euros. En un primer ataque no creemos que pueda con estos precios, si bien es un valor con unas perspectivas técnicas muy interesantes, a pesar de los descensos de hoy miércoles. En el que no descartamos volver a posicionarnos. Esperamos a que consiga superar los máximos históricos para volver a interesarnos por la compañía. Esto dejaría a la compañía del IBEX 35 en su vida libre sin resistencia en su camino, por lo que no sería una locura que pudiera extender la tendencia alcista hasta el nivel de los 26 euros. El primer nivel de soporte se encuentra en los 22 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.